Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción Esta mesa, este espejo y esos cuadros Guardan ecos del eco de tu voz Es tan triste vivir entre recuerdos Cansa tanto escuchar ese rumor De la lluvia sutil que llora el tiempo Sobre aquello que quiso el corazón No habrá ninguna igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel magnolia que mojó la luna Tu voz murmulló que en ti vio el amor No habrá ninguna igual, todas murieron En el momento que dijiste adiós Cuando quiero alejarme del pasado Es inútil, me dice el corazón Ese piano, esa mesa y esos cuadros Guardan ecos del eco de tu voz En un álbum azul están los versos Que tu ausencia cubrió de soledad En la triste ceniza del recuerdo Nada más que ceniza, nada más No habrá ninguna igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel magnolia que mojó la luna Tu voz murmulló que en ti vio el amor No habrá ninguna igual, todas murieron En el momento que dijiste adiós En el momento que dijiste adiós En el momento que dijiste adiós En el momento que dijiste a Marie Arias En el momento que dijiste adiós Que yo no mando al psuv